MTP Es que vas a desentrar, hijo. Lleva el MTP al puesto avanzado, maldita sea. Se acabó el soldado, nos cruce hacia el puesto avanzado o se te caerá el pelo. Lleva el MTP al puesto avanzado. Lleva el MTP al puesto avanzado. Lleva el MTP Lleva el MTP al puesto avanzado. Confío, el MTP al puesto avanzado. Pre packing está el Splendent. Y que lo corra fas. Lleva el MTP al puesto avanzado. han colocado los explosivos en el generador y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Construyendo el puente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡MTP desactivado! ¡Reparad nuestro MTP! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solicitamos una opresión! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orden rechazada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Generador de interferencia destruido! ¡Están gastando un láser minero! ¡Gracias! 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 Explosivos de la reja de la alcantarilla sur desactivados! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la floresta! ¡Oh! ¡Gracias! Creo que el otro vehículo estaba aquí. ¡Gracias! 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 ¡Enhorabuena por tu ascenso! ¡Cabo Mayor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué era un recuse de quieta? quietando eseذا? Enhorabuena por tu ascenso, soldado primero. 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 Seréis reducidos. Orden aceptado. All right, let's go. 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 ¡Vuelve al frente o te disparo! ¿Abandonas el campo de batalla? Vuelve, tu equipo te necesita. All right, let's go. All right, let's go. All right, let's go. ¡Volver que, you! ¡Gracias! Nuestro SSM ha destruido su generador de seguridad. Soldados, entrad y colocad los explosivos en el núcleo de la Torre Nexum. Enhorabuena por tu ascenso, general de brigada. Enhorabuena por tu ascenso, general de brigada. Enhorabuena por tu ascenso. Enhorabuena por tu ascenso. Enhorabuena por tu ascenso. Enhorabuena por tu ascenso. Según mi acción, el mesbrot podría haber resultado mejor. Esta arma está rota. Eso no es buena idea. No te pares. Cerrad la puta puerta. Toma esto. No los dejéis, te estoy en la barricada. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? A ver esa puntería. Let's go, boys. The rim. Let's go, men down. Look, down. Let's go, let's go. Maybe I said you... What? Nothing went... Good. Hold it. Saliendo, un kilómetro al oeste Sursa 1-1 sin combustible, saliendo de ZO Aquí vienen Atrás, atrás ¿Qué? Puta mierda Dragón 1-1 sale por el sur, gracias por todo Cargas listas Enhorabuena por tu ascenso, sargento de artillería Enhorabuena por tu ascenso No walls Estoy defendiendo Enhorabuena por tu ascenso 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 Creo haber oído algo ¡Enhorabuena por tu ascenso! Espero que sepas lo que haces Si te demos un rodeo hay más cobertura Ingenieros, desactivad los explosivos del generador. Oh, here they come. ¡Montato! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Será mejor que telarte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Gracias! Enhorabuena por tu ascenso, Comandante Supremo. ¡Gracias! 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 Pase aquí Bravo 6, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Pase aquí, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Pase aquí, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Pase aquí, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Pase aquí, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Pase aquí, Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. Sakaef número 2 está muerto, volvemos a la base. ¡Gracias! Explosivos de la reja de la alcantarilla por desactivado ¡Gracias! 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 Enhorabuena por tu ascenso, Capitán Superior ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al estrogificador colocador! ¡Gracias! 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 ¡Orden a pezada! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro SSM ha destruido su generador de seguridad! ¡Soldados! ¡Entrad y colocad los explosivos en el núcleo de la torre Nexus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡The bugs have staged a massive offensive! We have critical assets that must be protected at all costs until they can be evacuated. Give me a major solo to give me FTL. Hold the final base until transport arrives. Thank you. Of course, needs that tilt. Okay, just a way to the air. Fuego salvaje! Nos acercamos a la Zeta A de la Chaterrería y abandonamos los vehículos. Incoming, incoming. Incoming from 190. No, no, no. Can you get a sniper from the tower? No, no, no. They got you. What the fuck are you doing? Thank you. I'm going to get an answer. What the fifted? That Photos? Hot一点面pes в top. It's the top. enix towery. Waterively warningboxare. No, no, no! It's the top of the tower. You can't get splice on this angle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está lo destruido! I'm coming from the south. El pis ha salido del edificio. El pis ha salido del edificio. El pis ha salido del edificio. Los pies ha salido del edificio. Incluso, esos epic ritos ha salido del edificio. Interessante, dar caso, sonido del edificio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Generador de interferencia destruido ¡Te cubro! ¿Pueden ir más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Explosivos de compresor desactivados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, there's one up at the left gate! ¡Ah, you can pick up the brother now! ¡Control de la alcantarilla piratero! Why are the brothers dancing? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, I'm dead, I'm dead, I'm dead! If they're happy, uhh Y-Yeah, this is their planet ¡Suscríbete! ¿Puedo obtener un FTO? ¿Quién fue? ¿Quién fue? J-Lo ¿Necesitas que te lleven? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No soy un objetivo relevante! ¡Te sigo! ¡Te parezco un humano! ¡Tú primero! ¡Punto de referencia! ¡Reagrupaos aquí! ¡Tengo munición! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te hacen? ¿Entonces estábamos a dar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solicitamos la torreta interceptora de artillería! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay dos hives en el barco, así que hay un teloletero. La rentabilidad del núcleo de la tía, lo senta por viento. ¿Esto es parte de la cabeza? Bien, ya está. ¡Déjuntos! ¡Déjuntos! Véetra, ¿canご hacerte un minuto? ¡Déjuntos! ¡Ah! ¡Ay, eso 2! ¡Dejuntos! ¡Déjuntos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.